Salchichón, chon, chon, salchichón Salchichón, chon, chon, salchichón Salchichón, chon, chon, salchichón Calentito está mucho mejor Baños lo celebran con chorizo En Bobadilla con trucha y con jamón En Tobía hacen las calderetas En Matute nos gusta el salchichón En Anguiano, festival de la Lulia Padarán, el día del champiñón Otros ponen picadillo, pan con queso En Matute nos gusta el salchichón Salchichón, chon, chon, salchichón Salchichón, chon, chon, salchichón Salchichón, chon, chon, salchichón Calentito está mucho mejor El primer domingo de octubre Las marrillas se ponen en acción Las marrillas se ponen en acción Sobre brasas entre agradable humo Calentito está el salchichón Bebes una jarrita de buen vino Si es poco te puedes beber dos La tercera, la tercera, la tercera, te alegra los ojillos A la cuarta le cantas a un salchichón Salchichón, chon, chon, salchichón Salchichón, chon, chon, salchichón Salchichón, chon, chon, salchichón Calentito está mucho mejor Organizan los amigos de Matute Cada año con más aceptación Aquí vienen gente de todo el mundo Desde Australia, la China y el Japón También llegan peregrinos despistados Que se acercan por su gran devoción A ese mártir que surge entre las brasas Y al que dicen llamarse salchichón Salchichón, chon, chon, salchichón Salchichón, chon, chon, salchichón Salchichón, chon, chon, salchichón Calentito está mucho mejor Calentito está mucho mejor